El cabello y la luga El cabello y la luga señores ¡Camelio y luga! 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 ¡Suscríbete al canal! En los lomos de la nube negra han visto al fierrito y se va respondiendo Con el cuido de Chuito Grado, Juan y Poncho Puente no han sentido miedo La despreciaron de potranca y despertó a la fiera que llevaba adentro Ahí en Milán la cuadra tres ases es la que se encarga que ande en el viento Al prieto de los tres animales le jugó en Odessa y ganó con pescuezo El caballo era duro en dos veinte y aunque haya perdido merece respeto A una abierta de siete caballos iba Cuadra Márquez y Cuadra Esmeralda Con el prieto los tres animales también se metieron, buscaban revancha La nube negra ya en el West Texas traía seis caballos detrás de la faja En Dalas su siguiente carrera con Cuadra Rojas hay entre cerres Dos cincuenta la pascualita, dos fuetazos fueron suficientes No hubo falta de checar relojes, quedó claro que sus patas mueven Se escuchaba que el mala cara en el Jay-Z de Odessa no tenía rivales Ese día su entrenador Chu y Grado y la nube negra traían otros planes Le ganaba con blanco en la meta, se vio que anda fuerte la cuadra tres ases Tuvieron que bajarla de tierra pa' entrarle a una abierta cien cincuenta y areda Se metieron con cuadras muy buenas y batió Juan, también se agarraba La fiesta adivinaba las fuerzas del brinco fuerte y no la alcanzaba Vamos a entrar a un chico simple y abaste態 UNA Evisión CINNAR Gotcha! En la cuarentena a la ilíctica cuadra julio en el cámpurro Caló compaleca debajo al puerto de Rodolfo Cierro Veía que el amor venía muy cerca Que imponente se mira en las fotos Que le ha tomado Ismael de Vegas En las cuadras tres ases de Milán Trabajando anda la nube negra Junto con toda la artillería Que los señores fuentes manejan Que los señores fuentes manejan